El Caballero Escucho en las noticias y lo veo en los diarios Me cuentan los vecinos y la televisión Lo veo disfrazado con rara vestimenta Ejerciendo violencia contra el trabajador Armado hasta los dientes con fusil y metralla Con gases venenosos y alguna otra cuestión Se nos vienen encima con palos y macanas Nos mojan y nos tratan como carne cañón Mientras tanto sucede lo que le estoy contando En una esquina triste de alguna población Están vendiendo drogas o asaltando algún banco En un barrio más alto donde hay más de un millón Pero usted está ocupado apaleando estudiantes Obreros sin trabajo que piden solución Para sus laborales problemas más urgentes Y a cabros que pretenden mejor educación Yo soy un estudiante, quiero ser ingeniero Por eso solo espero algo de comprensión Ayer llevaba un libro y ustedes lo rompieron Haciendo un gran esfuerzo mi padre lo compró Pero usted no me entiende porque nunca ha leído Algo ni parecido a lo que destrozó Averigüe si quiere del crimen cometido El libro destruido era cálculo 2 Sin embargo no puedo presentar mi querella Porque la ley lo ampara si se encuentra en acción Yo le sugeriría que siga a los malandras Y no al pueblo que marcha pretendiendo atención Mi muy desestimado y excelso caballero Le aviso que este jueves hay movilización Pa' que aceite sus armas Le saque brillo al resto Y esté todo dispuesto para un nuevo encontrón Yo le escribí esta carta Pa' que después no diga Que se llenó la calle Y no avisamos na' El pueblo irá marchando Junto a los estudiantes Con sus cantos vibrantes De esperanza y de paz A la vuelta y la esquina Usted estará esperando Vestido de astronauta Y dispuesto a atacar Aquella turba loca Que oye vociferando Y que viene cantando la canción nacional Mi muy desestimado y excelso caballero Le habló sin pretensiones De que comprenderá Debajo de ese casco Que piense yo lo dudo Y detrás de ese escudo Seguro no vená Termino estas dos letras Con una sugerencia Cuando ya sea viejo Algo no encajará Se habrá pasado la vida Reprimiendo a su pueblo Yo seré un ingeniero Y usted no será nada Nota La letra de esta canción Ha sido adulterada Para proteger la integridad De quienes participaron En su grabación Y difusión pública